Se levantan las medidas de fuerza porque lo llamaron la conciliación obligatoria, así que bueno, ahora nos sentaremos a las dos partes a discutir esto, que es lo que queríamos nosotros, eso es lo que queríamos. ¿Tiene ya el día y hora? No, ya calculo que en esta semana lo van a decir el día y la hora y todo, lo van a notificar bien la secretaría y te mandan. ¿Los términos de la conciliación se reintegran a estos trabajadores? Sí, sí, teóricamente sí, eso por ley, eso cuando vos llegabas a una conciliación obligatoria automáticamente los despedidos y los tipos que los echaban a su puesto de trabajo para sentarlos a hablar, se retrata todo para atrás. Tendría que retrotraer las medidas, la decisión del Consejo de Administración tendría que retrotraer las medidas incorporando nuevamente a los compañeros al sector de trabajo, eso esperamos y bueno, vamos a verificar eso el lunes por la mañana, acompañar a los compañeros despedidos a su sector. También no podemos olvidar hoy que a los otros compañeros que habían sido suspendidos por la misma causal de esto, ayer y hoy no pudieron marcar en el reloj de ingreso, lo volvemos a resaltar porque quedaron a la espera y también ellos se ponen mal por ante esta situación, así que bueno, que esperamos que el lunes puedan volver a su jornada habitual para poder ingresar a su lugar de trabajo. ¿Esto es por 15 días? Sí. Está igual, sí, se lo concilió. Y en la audiencia de la Secretaría de Trabajo, ¿se discuten nada más que los despidos de las suspensiones o ustedes van a llevar a otros temas? No, no, puntualmente nosotros tenemos por pedido de todos los inconvenientes que venimos representando y realizando ante la Secretaría de Trabajo, hay muchos, pero los que damnifican esto ahora son los compañeros despedidos, los dos de Trevelin, los dos compañeros sancionados de Trevelin y la compañera Olga Pagón también despedida acá del sector de Mantranza de la Ciudad Azquer.